Esta línea sería el eje central de la pirámide. No sabemos qué se puede hacer a simple vista con las manos, con hilos, con cuerdas o con palos. Este sencillo método les permitió alinear la ciudad entera con el trayecto del Sol y las estrellas. Algunos científicos creen que este era el plan desde un principio. Una ciudad conectada con el cosmos. Durante toda la vida de la ciudad, nunca se desviaron de ese diseño sagrado. Cuando la gente de Teotihuacán veía las estrellas, la luna, el sol, creían que veían a los mismos dioses. Entonces, la ciudad estaba en perfecta sincronía con la ruta diaria de las deidades. La tierra tendría buena fortuna. Y así fue durante siglos. Lo que comenzó como una observación astronómica, se convirtió con el tiempo en un elaborado ritual. En una religión. En los templos, en la cima de las pirámides, los sacerdotes rezaban para que lloviera por la fertilidad. Había mucho en riesgo al llevarse a cabo estos ritos a tiempo. ¿Nos favorecerán los dioses? Queremos rezar para que llueva. Una lluvia que alimente los maizales. Los sacerdotes esparcían semillas y agua. Una ofrenda para los dioses. Una ciudad alineada con las estrellas. Rituales pacíficos. La evidencia parece dibujar una ciudad luchando por armonía, por paz. Si es así, Teotihuacán era dramáticamente diferente a los otros grandes imperios de América. Los aztecas y los mayas adoraban a dioses sedientos de sangre. Dioses que demandaban más que solo ofrendas de semillas y agua. Ellos querían sangre humana. ¿Pudo ser Teotihuacán tan diferente? ¿Tienen poderes curativos? ¿Pudo ser Teotihuacán tan diferente? Después de mil años, la gente prefiere creer que sí. En el equinoccio de primavera, gente de todo el mundo se reúne en las pirámides para venerar el sol naciente. Muchos creen que las pirámides tienen poderes curativos sobrenaturales. Si teotihuacán no era diferente. Gente de toda Mesoamérica venía para vivir en la ciudad de las pirámides. Gracias. 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 La distancia que nos separa del pasado prehispánico es considerable. A través del tiempo, han ocurrido cambios fundamentales en todos los ámbitos. Incluso el entorno natural se ha transformado notablemente. A pesar de las dificultades que podamos tener para entenderlo, en nuestra época nos sentimos irresistiblemente atraídos por ese pasado. Hoy en día, somos muchos los que mostramos interés por conocer nuestras antiguas ciudades. Por ejemplo, la antigua Teotihuacán se encuentra en el mismo valle que la Ciudad de México y es ahora un lugar al cual las gentes más diversas se dirigen, cada uno en búsqueda de algo distinto. Recordemos que Teotihuacán fue la más poblada y la mayor urbe del México antiguo y de toda la América de su época. Llegó a tener una población aproximada de 250.000 habitantes y a cubrir más de 20 kilómetros cuadrados de extensión. Aún reconocemos con claridad la notable traza que la ordenaba. Traza que la ubica dentro de un orden cósmico, ya que sigue la orientación de las pirámides del Sol y de la Luna. Las siluetas de las dos pirámides contemplaron la larga vida de la ciudad. Y durante los ocho siglos de su historia, se convirtieron en un recuerdo constante de sus orígenes. En efecto, Teotihuacán empezó a transformarse en la gran ciudad que conocemos cuando a principios de nuestra era se levantaron las dos pirámides. En el lugar donde se construyó la pirámide del Sol, existía un primer santuario, erguido sobre una larga cueva que termina en una cámara de cuatro pétalos. La pirámide del Sol, presencia permanente en la vida de los teotihuacanos. Es un claro ejemplo de cómo la religión dominó la sociedad y el arte de Teotihuacán. ¿Qué buscamos nosotros en Teotihuacán? Entre los caminos que nos ofrece la historia, tomaremos el que nos acerca a su arte, para adentrarnos en el pensamiento y la sensibilidad de sus creadores y su sociedad. El llamado Palacio de Tetitla es una de las más importantes construcciones de Teotihuacán. Tetitla conoció muchas modificaciones a lo largo del tiempo que acabaron por integrar, en un solo conjunto, varios patios rodeados por templos. Nos quedaremos en el templo de uno de los patios de Tetitla, al que llamaremos el Templo del Hombre Jaguar. En este templo, se conserva una serie de murales pintados alrededor del año 550 de nuestra era. Antes de acercarnos a ellos, es necesario ubicarlos en su contexto arquitectónico. La arquitectura teotihuacana no creaba solamente una armonía de volúmenes integrados al paisaje, sino también una armonía de colores. Teotihuacán fue una ciudad completamente pintada. La superficie de las construcciones nunca fue concebida para que la piedra quedara al desnudo. Los colores dominantes eran el rojo y el blanco. Blanca era la capa de estuco que cubría prácticamente toda la ciudad. El rojo se extendía sobre grandes superficies, contrastando fuertemente con el blanco del estuco. Pero no solo se usaron el rojo y el blanco. En muchos de los edificios importantes, la pintura mural reunía una amplia gama de colores. Esta pintura se adapta al perfil característico de la arquitectura teotihuacana, que divide los muros en talud-tablero. El tablero es la parte superior de la pared, enmarcada generalmente por un reborde o una cenefa pintada. El tercio inferior del muro tiene una inclinación que sobresale ligeramente y es lo que se denomina talud. Esta pintura también está delimitada por una cenefa. Sobre una pared, la composición de un mural es distinta en el talud y el tablero. Se subordina así al inconfundible perfil teotihuacano. Se debe señalar que, por lo general, la pintura que se conserva es la que se encuentra en el talud, ya que la parte superior o tablero fue destruido por los mismos teotihuacanos cuando levantaron encima nuevas construcciones. El perfil de las paredes en los espacios interiores reitera el de los basamentos que sostenían los templos, basamentos en los cuales se reconocen también el talud y el tablero. Además de considerar las divisiones de talud-tablero, hay que tomar en cuenta que los murales no eran pinturas aisladas, sino que fueron concebidos como unidades mayores, las cuales se extendían sobre una serie de paredes. Así, en el Templo del Hombre Jaguar de Tetitla, las imágenes se desarrollan a lo largo de los distintos cuartos del templo. Es importante recalcar que el Templo del Hombre Jaguar se compone de tres partes, el recinto, el pórtico, y una serie de cuartos que los rodean. La composición de los murales se integra a la organización de los espacios. El ritmo se crea por la alternancia o la repetición de las figuras a lo largo de los muros. En el recinto se alternan dos imágenes, en tanto que en el pórtico, la misma imagen se repite sobre todos los muros. En la sucesión de espacios que rodean el recinto, los murales conforman una clara unidad. Se repite una y otra vez la misma escena del Hombre Jaguar que se encamina hacia un templo. En el corredor, iluminado por un pequeño espejo de agua,